Entiendo que en la vida nada es para siempre Que en ocasiones el amor no se trata de cuestión de suerte Quizá no buscaba lo mismo que yo Por eso es que ahora dices que lo nuestro fue un error Ya no mientas más Ya no te hagas la víctima, mejor di la verdad Le dices a la gente que lo he merecido Que el tiempo perdiste conmigo Le muestras un lado de la moneda Pero no le dices lo bueno que fui contigo Y no soy perfecto pero otro como yo No te vuelve a salir En tu historia siempre seré el malo Al que siempre le gustó mentir Ahora entiendo que yo Para ti fui el que falló Hoy te hacen la víctima Haciéndome quedar como el villano Y no te guardo rencor El pasado atrás quedó Tú tienes que entender que fallamos los dos Por ti yo decía cualquier cosa Porque pensé que tú eras buena y me saliste peligrosa Y sé que no eres bruta, tienes una mente astuta Pero no te preocupes, ya tengo la sustituta Y como ya aquí estoy puesto pa' la vuelta Hoy amarro a todas las que anden sueltas Estoy tranquilo porque el que se enoja pierde Yo soy de los que cuando se van lo vuelve No te niego extraño las veces cuando nos comíamos Después de ti un polvo enrolaba y repetíamos Todas las veces que escondidas lo hacíamos Meclamos los sentimientos y todo se jodió Como yanqui estoy puesto pa' la vuelta Hoy amarro a todas las que anden sueltas Estoy tranquilo porque el que se enoja pierde Yo soy de los que cuando se van lo vuelve Ahora entiendo que yo para ti fue el que falló Como el que hace la víctima haciéndome quedar como el villano Y no te guardo rencor, el pasado atrás quedó Tú tienes que entender que fallamos los dos Aún recuerdo el día que te conocí Desorientada y confundida te acercaste a mí Sin preguntarte nada comenzaste a decir Que ya estabas cansada de tanto sufrir Confieso que yo no paraba de mirarte Y es que eras tan hermosa que nunca imaginé Que alguien fuera capaz de lastimarte Pero con el tiempo conocí tu maña Yo pensé que eras un trigo y me saliste cizaña Pero la apariencia engaña Ya no lo intentes más que no volveré Como el conejo de mi vida te boté Mejor quédate callada y ya no digas nada Recuerda que el que la hace la paga Y a karma nunca se le olvida nada A ti te gusta hacerla pero no te gusta Ma' y que te las hagas Ahora entiendo que yo Para ti fue el que falló Y te hacen la víctima haciéndome quedar como el villano Y no te guardo rencor El pasado atrás quedó Tú tienes que entender que fallamos los dos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Robert Solano Truco Cosa diferente Truco G Los dueños del químico Dímelo Deluxe Y vos Deluxe de producer El Autobot DQ Y vos Honduras El Salvador Nos fuimos